Nos pasamos de la vida esforzándonos por ser más, por conseguir más, y nos olvidamos de vivir. Hola, soy Isabel Rolo y bienvenido a tu show, Let It Shine. Let It Shine, Let It Shine, Let It Shine. Bienvenidos a Let It Shine Show, o Déjalo Brillar. Y tenemos con nosotros a dos moteros de verdad, no sé si se dice moteros, pero en inglés se llama bikers. Tenemos a Ted Alba y a Melody. Bienvenidos. Gracias, gracias por invitarnos al show de Let It Shine, Isabel. Como te dijiste, mi amiga, motera de verdad, Melody, y yo soy Ted Alba. Gracias. Y te vamos a explicar qué es un motero de verdad. ¿Qué es un motero? Pues un motero, en mi mente, es alguien libre. Pero manejamos entre la ley. O sea, no, hay cosas que hacemos, pero yo digo, bañamos, trabajamos, mucha libertad y muchas aventuras. Sí, cuando dices bañar, que os hacéis, saben, que os hacéis gente limpia, ¿no? Sí, porque hay muchos que dicen que no. Por dentro y por fuera. Sí, sí. Es que porque muchos tienen la concepción que andan de vago o aquí haciendo sus cosas. Nosotros no hacemos eso. Lo que yo entendía quizás por las películas o por mi ignorancia acerca de lo que es un verdadero motero es que los veía siempre como haciendo de malos en las películas. Entonces, ¿realmente el motero es alguien malo? ¿Es un chico malo? No, no. Ok. Primero, en las películas, ellos tienen que hacer ese estilo porque ellos tienen que llamar la atención de la... Pero en la vida real. En la vida real hay grupos que se van en contra de la ley, que son peligrosos. Ok, pues todos en un momento, moto o camión, va a ser algo. Pasar la luz. Tú sabes, eso pasa a todos. Pero yo digo que tú sabes, yo no vendo drogas, yo no ando robando nada de eso que el, ¿cómo dice? La concepción de los malos. Hay, pero la mayor de la gente no hacen eso. ¿Se siente libre? Pues tú, Tomás, es una reyte chiquito conmigo. Fue un poquito, me asusta un poco, me asustan las motos. Sí. Fue un poquito... Pues te brincaste. ¿Cómo que me brinqué? Pues en ti, ¿no? Es que uno sí siente los nervios de uno cuando están atrás, que están a gusto o tienen miedo. Ajá. Y si sentías mi miedo, porque iba con poquita miedo. Sí, sí. Sí, las uñas. ¡Oh, sí! Pero no, está bien. Todo tiene su comienzo. Y es la primera. Y a ver si la otra vez, pues... Sí. ...onredor del bloque o algún freeway, salida a salida. Pero, como te digo, vamos a los parties, vamos a los, como dicen, los runs, los parties. Quizás por eso viene un poquito la mala fama, quizás porque intimidáis a la mayoría de la gente porque vais en grupos bastante grandes, ¿no? Sí, pues, es cuando hay los clubs, los clubs que dicen un por ciento, pero como ellos tienen dicho, noventa y nueve por ciento, no son así. Y ellos tienen sus paches que dicen eso. Y eso puede... Sí, porque aparte yo sé que hay mucha gente que son grandes profesionales y gente muy educada y que les encanta, pues, salir a pasear con sus carlis los fines de semana. Y estar así, o sea, imagino que hay gente de todo tipo, pero realmente el motero es lo que quiero aclarar. Que los mitos, si son verdad, si solamente se quedan en mitos, que realmente, explícamelo. ¿Qué es un motero? Reglas, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Ok, las cosas que debes hacer es tocar el moto de otro, que no es tuyo. Ok, o sea, que el motero en general no está libre, tiene sus reglas también. Sí, sí. Sus leyes. Y como que no tocas el moto de nadie. Ok, no se puede tocar la moto de alguien, porque si la tocas, ¿qué pasa? Pues tienes que, tú sabes, hay consecuencias. Y depende de personas. Entonces, sí, ahí aparece la personalidad mala. No, es como, ok, por ejemplo. El chico malo. Sí, yo fui a un run a Las Vegas cada año. Sí. Y estábamos grabando fotos y, pues, yo creo mi moto era como unos 100 pies donde estábamos tomando fotos. Y una pareja, no de Estados Unidos, era, yo creo que era como de indios, esos que ponen los gorritos, subieron a mi moto. Sí, sin pedirte permiso. Sin permiso. Bueno, pues, y yo sé que querían foto, ¿verdad? Es, no, 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 pero, pero entonces, todos mis amigos y, 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 eran maquinistas, o sea, eran forklift drivers, no eran gente vago. Pero me decían, hey, ¿qué va a hacer? Pues le digo, eh, saca tu, saca tu cámara. Sí. Mis amigos estaban riendo, le dije, ¿qué va a hacer? Le dije, saca tu cámara. ¿Y qué hiciste? Pues, en el tiempo que llegaste a la moto mío, ya se bajaron de mi moto y metieron a su carro a comer. Sí. Enfrente, en el sillaje enfrente. Pues, yo abrí la puerta de atrás y sentí, y le, 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 le... ¿Te subiste? Sí, le subí y le dije, ok, tome tus fotos. Y, 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 y la pareja como, o sea, hey, ¿qué onda? Le dije, pues, tomaste esa mía y yo te puedo tomar en la tuya. Ah, bueno. Y ahí está en, en el Facebook ese retrato que yo hice. Y los que estaban ahí... Eso es para tomar un video. Sí, estaban ahí para, tú sabes, yo digo para testigo que también le metí en su carro y tomó un foto así. Sí, una venganza dulce, ¿no? Ajá. Sí, pero yo sé que no hicieron nada mal. Sí. Pero hay gente que no entiende o no sabe. Sí. Entonces... O sea, que la primera regla de un verdadero motorista. ¿Qué? No te subas en su moto sin preguntarle. Sí. ¿Ok? Y que te digan que sí, que te puedes subir. Sí, hay unos que le, tú sabes, se le meten buenos, pero como digo, yo no soy así. Bueno. Sí. Sí. La segunda regla. La mujer. Ah, la mujer. La mujer. Ajá. La mujer motera. ¿Es también un miembro independiente en este grupo o es como un trofeo que hay que proteger ahí? Ok. Depende el hombre a su mujer, pero nadie toca a su mujer. Ok. So, es como un trofeo. No, porque si yo estoy con alguien y ella va con alguien, pues se va. Pero ese asiento ya no es de ella. Ah, ok. ¿Entiendes? El asiento de atrás, yo creo que es el tercer regla. O sea, que es como un símbolo romántico. Sí, es de ella. Y también hay mujeres como Melody que tienen su propia motocicleta. Sí. Y entonces ella es un miembro más. Ajá. Ella es tratada igual que cualquier hombre, ¿verdad? Sí. O se la protege un poquito más por ser mujer. Ah, pues, yo sí sé que la Melody se puede cuidar sola. Ajá. Pero si hay algo o alguien que lo molesta o que, pues. O sea, que es un verdadero motorista, es un caballero. Un caballero. Sí, ajá. Pues, no subes, no subes, no tocas el, 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 la de garañón, la yegua, ¿verdad? Ajá. Sí, no, ella es como mi hermana y siempre andamos en diferentes o ella y pasamos. Ajá. Bien bonita, ¿no? Sí. Ajá. Y hay. Sí, no hay. Y para mí una mujer anda en moto sola, bien sexy. Pero es como un símbolo de, de, súper sexy ver a una mujer también. En este caso, Melody es una mujer muy sexy. Bien. Entonces, pero él simplemente hecho de, de las motos o debe ser como no lo presenta la prensa y las revistas de. Pues, ahorita hay más mujeres que crees que andan en sus motos. Sí. Y grandes y más chicas. Y también es como independencia. Ajá. Y ella no, si, si está con alguien y ella no, sabes que me voy aquí. No, subes moto. Sí. Y haces su, quitar todo de su mente. Tú sabes, subes a la moto. Sí, porque es una sensación de libertad. Sí. A mí me asustan las motos. Hoy te has dado cuenta que me, que me asustan. Sí, se sienten libre. Pero me encuentro muy bien cuando voy en mi cochecito y veo a, a vuestro grupo conducir en, en, en el tráfico, en la autovía y es increíble la sensación de, y la energía tan fuerte que, 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 que expandís. Sí. Y me imagino que eso es porque os debéis sentir muy libres cuando estáis. Sí, 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 sí. Encima de una motocicleta. Sí, 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 si sientes libre, yo, yo puedo, yo puedo estar bien, bien enojado, subo mi bike y me voy por el freeway y todo se va. Todo se va. Tengo que regresar a la problema, pero con diferente mente. ¿A qué velocidad tienes que ir para que se vaya o depende de lo enfadado que estés? Sabes que como, como la, la más, lo más recio han ido como 110, pero abierto, 110. ¿110? 110. En esta. ¿100? ¿100 días conduciendo? ¿O 100 millas? 100, 110. 100 millas. 100 millas. Estamos hablando de 100 días, no. 100 millas. No, ok. No, sí, ajá. Mira, Melody que no habla español lo entendió. Sí, sí, no, como digo, después del tiempo, una vez me subí, yo vivo en Riverside, California, me fui, tú sabes, no, no me voy, me voy, siempre me voy con precaución, pero cuando yo me, me calmé, estaba en San Diego. Pero, oye, 100 millas es mucho para, para California, ¿tenías a la policía pisándote los talones o? Pues, cuando estaba haciendo 100 días no iba en California, estaba yo en un, en un camino bien derechito, ¿no? Sí. De, de. ¿Y no había policía ahí? Nada, era puro desierto. Ah, ok. Y. Ya, porque no está permitido. Aquí el máximo de velocidad son 65. Sí. 70 era en veces. Ajá. Pero tú sabes, como te digo, con cuidado y, y hay gente que. ¿Con cuidado? ¿Qué cuidado puedes tener con 100 millas por hora? No más, que yo digo cuidado, si no hay carro, no. Oh, ok. Si, nadie te pega o, o donde hay otros caminos que te, alguien puede salir y. Sí. No muchos problemas con la policía, ¿os respeta, respetáis? No, la, la cosa cuando, depende, mire, yo, yo tengo manublios bien, bien altos. Sí. ¿Verdad? Y, y hay gente que yo conozco, amigos o conocidos, cuando yo voy a diferentes, ah, a eventos. Sí. Tienen menos. Ajá. Y, y ellos me dicen, no te pararon, no, me dieron tiquete. Y la cosa es, no, no es la altura, es, es como tú, ah, a la policía ellos son como, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Autoridad. Sí. O sea, es tu actitud frente a la autoridad. Sí. Si tienes la actitud bueno, ah, dale respeto. Sí. Pero tiene que ver un poquito el tener los, ¿cómo se llama? Los manillares? Ajá, manillares. Manillares altos. Yo no sé si eso será muy cómodo para tu espalda o no. Ah, para, para mí, para mí sí. Bueno, eres un hombre alto. Sí, yo, yo los hago, y yo los hago esos, no nomás estos, pero para mí. Ah, los haces tú. Ajá. Sí. Y, y yo los hago donde para mí, o depende si hago uno para ti un día que tú guardas moto, yo te los hago para ti, donde, donde tú te sientes, ah, sí. Ah, cómo dice, ah, comfortable. Donde me sienta cómoda con ellos. Sí. Y, y. Sí, porque, oye, cuesta mucho dinero el hacer todo el. Sí. Sí, sí, no, sí, depende, no nomás por el, el, el tamaño y el estilo. Pero nomás para, para decir, una figura más o menos como $1,200 para cambiar los cables y todo eso. Sí. Sí, porque otra cosa divertida de ser un motorista, de verdad, es la identidad. Sí. El. El hacer creaciones totalmente diferentes unas de otras, ¿no? Sí, sí. Sí. Como tú, yo puedo, yo puedo decir que eso como ando. Sí, con tu galván, muy bonito galván. Sí. Y tengo años con. Diferentes. Esto es una nueva. ¿Y qué llevas ahí, pollos, gallinas, gallos? Son gallos, son gallos de pelea. Sí. Muy bonitos. Gracias. Muy bonitos. Y ese es tu símbolo, el galván. El galván, sí. Sí. Todos me, todos me conozcan, me conocen en el camino o diferentes eventos o parties por el galván. Y lo llevas en verano, en invierno. Ahorita estoy muy caliente afuera y ando con esto. Soy la única que lleva chaqueta, pero porque no soy una motorista de verdad. Entonces hemos dicho dos reglas. O sea, nadie se monta en tu moto sin tu permiso. Segundo, la chica. El asiento de atrás. El asiento de atrás. Y, ¿alguna otra regla? Yo, yo digo, yo digo, pues mi regla, como yo, todos les gusta mi moto. Sí. Y, viniendo para acá, yo nomás miro los carros y hay muchos con sus cámaras tomando fotos. Sí. Porque, ¿cuántos venís? ¿Siempre vais en grupo o vas tú sola? Depende. Voy sola, como ahora yo y ella y otros vinimos. Pero, como, en el 4 de julio vamos, yo voy a ir norte. Voy a Fresno, de aquí. Levantar 15. Voy otras dos horas cerca de San José. Levantar otros 30 y vamos a un lugar que se llama Hollister. Es donde tienen un party grande, puro moto. Va a ser miles, miles de motos. Wow. Eso sí que debe ser impresionante, ¿no? La energía ahí de tantos motoristas juntos. Mucho party. Y es verdad, ¿eso es un mito o es realidad que os encanta la fiesta? Sí, sí. ¿Y tomáis mucho también? Ah, bastante. ¿Qué toma un motorista? Ah, pues yo, yo, yo siempre, ahorita no, porque estoy en el show, pero yo siempre tengo mis bolsas de micheladas. Me encanta la michelada. Me encanta la michelada. Oh, ¿qué es una michelada para la gente que no sabe qué es una michelada? Pues hay en el bote, pero tú sabes nomás para… Pero michelada, ¿es una cerveza o algo para quitarte la resaca? No, hay muchos la toman para quitar el cruda, que dicen cruda, ¿verdad? Ah. Pero yo nunca he tenido la manteca con cruda. ¿Pero la michelada lleva alcohol o no lleva alcohol? Un cerveza de tu estilo. ¿De qué estilo? Pues los baratos son bar light, pero hay coronas, hay modelos. ¿Sabes? ¿Soles? No tomáis cerveza negra, ¿verdad? No. No. Eso eran los vikingos, no los motoristas. Sí. Y hay limón, sal, tapatío y clamato. Pero para la gente que no lo sabe, porque quizás alguien que vive en California y que viene de México o es descendiente de México, sí entiende cómo estamos hablando. Estamos hablando un poquito spanglish, pero para la gente que no sabe los términos, tapatío es una marca de salsa picante. Sí, sí. Ok. ¿Y nomás lo mezclas? Y lo mezclan con cerveza. Sí. Sal. ¿Y qué más? Sal. Limón. Limón y eso es una michelada para quitarte la cruda, que la cruda es la resaca. Sí. Sí. Pero si solamente llevas eso y eso es lo que tomas para quitarte la resaca de la noche de juerga? No, nunca levanté cruda, no sé cómo se siente. Oh, porque siempre tomas micheladas y no tomas cerveza. No. Sí, sí. Yo voy a una cantina, no tiene pues, tú sabes, primero mi cerveza americana y si depende del lugar como estamos pues la cerveza mexicana. La cantina suena tan americano, como de película del oeste. Pero realmente aquí se llaman todavía cantinas. Sí. Sí. ¿Cuántas veces salís de juerga? ¿Qué es eso de juerga? De juerga. ¿Cuántas veces salís de marcha, de fiesta? Depende, una vez por el fin de semana, depende, depende las invitaciones o como hay, como yo soy alguien que todos me conocen, me invitan a parties, a bodas, a su party de sus hijos. ¿Cuántas veces, a cuántas fiestas vas? Por ejemplo, en una semana. En una semana es como tres o cuatro. Tres o cuatro. Sí. Pero hay veces que me duermo, me levanto, me voy y una vez como una o dos semanas me separe y todo. Nomás tú estás con dos o tres horas de dormir. Entonces el verdadero motorista, ¿nace o se hace? Pues yo creo que soy la excepción porque cuando yo voy, mis amigos con unos quince minutos yo puedo estar toda la noche haciendo, tú sabes, paseando, a party, caminando, haciendo bola con todos mis amigos y no saben ellos, me dicen, no sé cómo lo haces sin dormir. Unos quince minutos y otra vez. Sí. Pero no hay muchos que no tienen la energía que tengo. Sí, o sea que realmente tú naciste así. Sí. Sí. Y en veces… ¿Y las mujeres también aguantan tanto bebiendo o no? Son más tranquilas, lo hacen más por el placer de conducir. Pues yo nunca he tenido una mujer o conozco a una que puede estar conmigo. Ellos me dicen, sabes que tengo que ir a dormir al hotel y digo, ok, pues tienes la llave. Cuando llego, llego. Nunca has conocido a nadie que aguante tanta juerga como tú, tanta fiesta. Sí. ¿Y hay motoristas que no toman? Sí, sí. Y hay muchos que no toman… ¿Y se los mira diferentes? No, yo no. Pero si alguien me dice, sabes que no toman, yo respeto. Yo no voy… ¿Quieres un cerveza? Yo sí tengo eso en la mente. Y hay gente que no toman, nada más no toman o tenían un problema, ¿me entiendes? Pero cuando… O ya tomaron demasiado por el resto… Sí, y luego tienen problemas o… Y yo soy alguien que respete eso. Entonces, desde tu punto de vista, el motorista se lo tiene mal idealizado en el sentido de que son mala gente o gente con problemas, ¿es más bien todo lo contrario? ¿Alguien que es feliz y que disfruta? Pues, tú sabes, yo sí creo que todos tienen que subir una moto. Sí. Tú sabes, yo… Si yo tenía una ley, que todos tienen que subir una moto primero que un carro. Sí. Porque uno… Ya saben… Uh-huh. El peligro. Sí. Y… Y saben y se sienten que es… Alguien que… Que no… No está poniendo atención o dicen, ah, pues ahí viene moto, lo voy a… Lo voy a bloquearlo, ¿me entiendes? Sí. Pero la mayoría de gente no son malos. ¿Me entiendes? La mayoría de gente no… Son gente divertida, ¿no? Sí. Por lo que me cuentas… Son gente que… Que os gusta disfrutar la vida, socializar mucho, pasarlo bien, respetáis a la autoridad. Sí. Conducís a cien millas cuando nadie os ve y cuando creéis que es… Sí. ¿Es seguro? Sí. ¿O no veis toro a la vista? Sí, no. Y… Y… Como… Como… Yo digo… Uh-huh. Hay gente que esperan cuando se hacen de… De tirar de su trabajo, que compren moto. Relaja el estrés al conducir una moto. Oh, sí. Sí. O sea que es más bien terapéutico. Sí. Sí. Y sabes qué? El mar. Vamos un día al mar. Al mar. Y te llevo al mar. Y en la moto vas por ahí. Y… Y no, mire. Todo… Todo el… El… El cost. Ajá. Donde está el mar, hay… La autovía que rodea la playa. Ajá. Y nomás está ahí mirando todo y… Bien bonita. Sí. Una bella vista. En carro es bonito. Ajá. Pero más bonito, más bella en moto. Sí. Quizás cuando no me asuste tanto montar en moto. No. Y… Y como yo… Yo tengo dos niños. Un día me fui… Largo. Fui por unos tres días. Y… Me saludaron mis niños. Me dijeron, Sousa, papi. Tienes un buen viaje. Estaba en el medio del camino. Mirándome. Y yo, mirando a ellos en el espejo. Sí. Y donde yo vivo es una… Es una… Es una… Calle bien largo. Ellos quedaron en… En el medio del camino hasta cuando… Ya no los puedo ver. Y yo… Puso mi mente… Cuando regreso… Ajá. Los voy a comprar una moto. Y… Y… Sí. ¿Le compraste la moto? Sí. Dos. Uno… Mi niño tenía… El segundo tenía… Diecisiete y medio años. Y el otro tenía… Diecinueve. Niños. Con diecisiete y diecinueve años. Pues son mis niños. Yo… Ellos pueden estar cinco. Son mis niños. ¿Sabes? Para que vean. Un motorista… Nada. Nada. Lo que dicen es esto, Don Vito. Son excelentes personas. Ayudan también a la comunidad, ¿verdad? Sí. Participáis en muchos… Muchos… Actos benéficos. Muchos fundraisers. Donde agarran dinero… Sí. Causas… Tú sabes que… Benéficas. Donde ayudan a los demás. Sí. Si alguien… Y también si alguien tiene una causa… Os puede contactar… Yo voy… Para que los ayudéis. Ajá. Y todos dicen… Ay, ahí viene el Ted. Sí. Y viene… Y luego la gente… Les gusta tomar fotos conmigo y… Con el moto. Melody. Y… Sí. Y a todo el grupo. Bueno, pues ya saben. Ya nos explicó Ted y Melody lo que es ser un verdadero motorista. Un real bike, como diríamos en inglés. Y son buena gente. Que le gusta pasarlo muy bien. Muchas gracias y que tengáis buen viaje. Oh, sí. Ok. Y ustedes disfruten. Compre un moto. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Way down south in Costa Mesa. Just about an hour from L.A. A television show is taping. Guaranteed to make your day. Let it shine. Let it shine now. Let it shine for everyone to see. Let it shine for everyone to see. Let it shine for everyone to see. While you like in the middle, Bech. You just do it, Are you ready? Let it shine a light of this auto time. Let it shine. Let it shine for you. I can see a light of this auto loading screen. Let's see your eyes for each auto being lit to 87 o'er you. Start that.